Señor Embajador del Rey de Marruecos en la República Argentina, Darby Refú, nosotros sabemos que el Rey Mohamed VI, que está a partir de 1999 en Marruecos, que asume su mandato, ha implementado mucha democracia, mucha integración, pero a su vez lo que él quiere fundamentalmente es hacer crecer el pueblo de Marruecos. A partir de esto es que los embajadores en el mundo están tratando de llevar el acuerdo con los distintos países. Usted tiene una misión importante en Argentina y esa misión es integrar al pueblo argentino con el pueblo marroquí y lo está haciendo bien porque está tratando de buscar por todos los medios de que se conozca en Argentina Marruecos. ¿Cómo es su función, cómo es su labor en nuestro querido país? Alfredo, hablaste mejor que yo puedo hablar. Yo personalmente de mi función le agradezco muchísimo por el interés que usted está acordando en Marruecos y en verdad que su majestad el Rey Mohamed VI, desde 1999 que usted habló, que asumió el trono de la monarquía milenar de Marruecos, está haciendo esfuerzos extraordinarios para consolidar la democracia en el país, para abrir Marruecos a otros países, a otras culturas. Y claro, las instrucciones que recibo cada día, que sea del gobierno, que sea del ministro de las razones exteriores, de Marruecos, es intentar abrir las puertas a todos, particularmente en los países a donde estoy ejerciendo, Argentina en este caso, para consolidar la relación en todos los campos, que sea la relación económica, comercial, cultural, política felizmente excelente entre su majestad y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pueblo argentino, el pueblo marroquí, hay muchos lazos, hasta aquí yo hablaré de sangre, Alfredo, usted recuerda que los moros estaban en la península ibérica, y la sangre ibérica, hay algo de moro, y algo de moro está aquí en Argentina también, el moro en el buen sentido, claro, el moro que estaba como una civilización, que herdó muchas civilizaciones, está transmitiendo muchas civilizaciones, su amor por la paz y la integración con los otros pueblos. Los marroquíes siempre han sido adelantados, recuerde usted, señor embajador, que desde el año 1777, cuando es el primer país del mundo, Marruecos, que reconoce a Estados Unidos como país independiente, a partir de ahí se firma el tratado de paz y amistad entre ambos países, que dura hasta hoy, fíjese que en esa época Estados Unidos no es lo que era ahora, ustedes estaban adelantados. Bueno, esa es la historia, Marruecos fue fuerte, continuía haciéndolo, en el punto de vista de civilización y de la cultura, económicamente estamos andando bien, claro, fue el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos, usted, ya lo emociono, le agradezco por este recuerdo sensacional, con los americanos, el gobierno lo sabe perfectamente bien, los otros pueblos lo saben menos, claro que es verdad, es una verdad y verdadera. Y también fueron los primeros que en el 711, con Tarik a la cabeza, Berberi, entra a la península ibérica. Bueno, fue sensacional, es una historia, es una historia sensacional. Y usted era adelantado en Argentina. Sucral, a la más calle. Lo agradezco muchísimo. El señor embajador en la Argentina. Luma, honra hoy tener el señor ministro, secretario de Estado en el artesanato del reino de Marruecos, que está descubriendo por la primera vez Argentina. Y vea, está tan feliz que la sonrisa... Y nos despedimos con Dios, patria y rey. Allah, al watan, al melic. Al melic. Gracias. Gracias.